Prosigamos, que ha habido un pequeño corte porque se ha bogeado, no sé cómo ni por qué, pero vamos allá. Llevamos 40, y me han salido 2, y ahora esta es en la tercera. Tengo mucha suerte. Y en el último puesto. Eso no significa nada aquí. Esto vamos a hacerlo uno a uno. Son todas platas de estas, de una estrellita. Suzune, Iori, y... ¡Oh no, Majo! Otra vez tú. Me has tocado 3 veces ya. Eres mi primera de 3 estrellas. He tenido mucha potra, muchísima potra. Hasta ahora he tenido mucha potra. Que me han salido muchas cosas nuevas. Dale, nada por aquí. Por aquí, nada. El problema es que esto no sé cómo demonios se puede editar. Nada, nada. ¡Oh, muchas doradas! Me estaba quejando al principio del tema del ratio de 2 estrellas, pero... ¡Cállate, Nipper! ¡Cállate! Pero ya. Nada. Al menos ahí. Sin nada. No hay ninguna de las estrellas que no tenga, ¿verdad? No, hay una. Hay una. La última esta que sacaron. La del osito. Eso no la tengo. Tampoco me importa mucho. O sea... Estunea y esas cosas, sí. Pero... No... No es... Mi me interesa. Ahora, Neito. A Jung. O a Miyako. Neito, un tanque bueno. Me ha tocado uno. Y tengo que ver a ver si me sirve. O cómo se juega mismamente. Porque no tengo ni idea de cómo se juega. Y... Otra más ahí. Perfecto. O si no, no. Eriko, que loca estás. Yokari. Como salvas la vida en Shadowverse. Yori, en forma de tía. Suzune. Fiyori. Rei. Miyako. Yay. ¿Quién eres? Es nueva. Es nueva. Toma. Toma. Pues ya está. No he tenido ni que llegar a un tercio de Spark. Bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo este. Tendré que ver cómo lo hago. Porque se ha quedado partido en dos vídeos. Porque la aplicación se estropeó. O alguna locura de estas. Este es el móvil. No es patatil. Así que no puedo tirar de la carta de los infartidos de patatil. Y nada. Espero que tengáis suerte. Igual que yo. Y... A disfrutar del juego. Yo me lo paso bastante bien. Y... Hay veces en las que si completas mucho del juego. Pues te quedas estancado. Y a lo mejor el contenido se consume muy rápido. Por nuestra parte. Pero eso es porque somos unos locos. Es lo que hay. Hasta luego. Hasta otra. A ver cómo corto esto.